Buenos días chavalotes, aquí Rafa Ocón una vez más en esta ocasión desde Polonia, desde los montes Tatras, que son esos que veis allí al fondo y a los que he venido a volar a hacer unos planos espectaculares con el drone que os enseñaré próximamente pero bueno, lo que os quería hablar hoy aquí es del curso, ya sabéis, esta es la primera clase del curso de piloto de drones que anunciaba hace unas semanas y vamos a empezar, pues como os decía, por el inicio, vamos a empezar por lo más abajo, desde que te compras un drone hasta un nivel de aprendizaje intermedio, a un nivel profesional, entonces como es la primera clase empezamos por lo más básico hoy voy a hablar de cómo vincular el drone con el radio control, los primeros pasos que hay que dar cuando los sacas del embalaje y el simulador de vuelo, os voy a hablar un poco de eso, básicamente, ahora os resumo un poco esos puntos que voy a tocar y poco a poco los vamos a ir desarrollando un par de aclaraciones sobre el curso en general este curso es válido para cualquier persona que esté iniciando, que esté aprendiendo el mundo de los drones que quiera mejorar, sobre todo lo voy a enfocar a la parte de imagen aérea, de fotografía y de vídeo y es válido para cualquier tipo de drones, de drones multirotores, hexacópteros si es cierto que es para cualquier tipo de drones, yo me voy a centrar o voy a hacer los ejemplos en base a drones DJI que son los que más conozco, con los que más he volado y los que utiliza el 80% de la gente entonces, pues bueno, los ejemplos, las configuraciones y todo, las voy a basar en drones DJI pero si tú tienes un Unique, si tú tienes otro drone de fotografía aérea, un Parrot, un Autel Evo o cualquier otro drone, pues bueno, te pueden valer o puedes seguir aprendiendo del curso quizás en algún tema de configuraciones o en las que hable de la DJI Go App, concretamente no pero en el resto de cosas y clases del curso seguro que te sirven igualmente bueno, pues nada, quedaros ahí un momento y empezamos bueno, pues aquí estoy y como digo, la primera clase me la he tenido que preparar, no, hacía tiempo que no instalaba un nuevo drone pero os lo voy a contar, sobre todo como digo, para los que estáis empezando y que a mí me tocó, cuando abres la caja y sale un drone, no quieres más que volarlo pero hay muchos pasos antes que hacer, sobre todo si no quieres estrellarlo y eso es lo que os quiero explicar hoy aquí básicamente vamos a tocar cinco puntos lo primero, es obvio, es cargar el radiocontrol y el drone las dos cosas por separado, porque suelen venir con las baterías a media carga para que no se deterioren de fábrica, suele ser así en el caso de DJI es descargar la DJI Go App 4 que es la que se utiliza en este momento y crearnos una cuenta DJI tener en cuenta, si valga la redundancia que nos va a hacer falta tener una cuenta con nuestro correo electrónico de DJI porque los nuevos drones el drone que vamos a configurar ahora y los drones futuros que podamos tener si tenemos dos drones, por ejemplo, o tres de DJI los vamos a tener asociados a esa cuenta el siguiente paso sería vincular el drone al radiocontrol os voy a explicar ahora cómo se hace dos ejemplos, voy a tocar solo el Mavic Pro y el Mavic Air y bueno, el Phantom sería similar al Mavic Pro y si utilizáis otros drones que no sean de DJI pues el proceso será muy similar los botones estarán en otras partes pero será muy similar luego otro punto que habría que seguir sería el de actualizar el firmware porque probablemente los drones han estado en las cajas un tiempo en fábrica y el firmware que traen puede que no sea el más actual entonces hay que actualizarlo tanto del drone una vez más como del radiocontrol mucha gente se olvida de actualizar del radiocontrol recordad que hay que actualizar los dos probablemente si no van a dar problemas se actualizan los dos actualizan a través de la propia DJI GoApp te va a avisar de que lo tienes desactualizado de que lo tienes que actualizar y si ahí te da fallo si no funciona bien lo podéis hacer a través del DJI Assistant de escritorio os lo explico ahora en un momentito con más detalle bueno luego habría otros dos pasos que habría que seguir más o menos lineales yo los cuento ahora pero los voy a explicar en las próximas clases que serían configurar una serie de configuraciones de modos principiantes en la aplicación de DJI GoApp y calibrar el IMU el compás la brújula y el gimbal eso sería totalmente necesario antes de volar pero como es algo extenso habría que hacerlo en este orden pero lo dejo para la siguiente clase ahora yo me voy a saltar al siguiente paso que voy a explicar hoy que sería el simulador de vuelo tenemos más o menos el drone ya configurado radiocontrol vinculado no podemos salir o no os aconsejo todavía que salgáis a volar antes de probar el simulador sobre todo si sois novatos y no habéis volado nunca un drone o tenéis muy poca experiencia cuesta muy poquito cogéis un poquito de control en base al simulador no os jugáis nuestro querido drone a poder estrellarlo es mucho más barato chocarse con el simulador que chocarse con el drone y podéis enredarlo pues como digo la primera tarde el primer día que hayáis sacado el drone de la caja después de haber hecho estos pasos previos que he hablado podéis probar el simulador luego en las siguientes clases ya volaremos y os cuento cómo bueno ahora voy a desarrollar todos esos puntos y os voy a explicar más en pantalla con imágenes con los propios drones cómo se realizan todos estos pasos venga vamos a ello bueno el primer paso es obvio que sería cargar las baterías tanto del drone como del radiocontrol que solo venía media carga y bueno nos llevará como media horita tres cuartos de hora después paso es sería instalar la aplicación DJI Go App 4 es la versión actual que se está utilizando ahora mismo o la versión actual que haya en ese momento también deciros que las aplicaciones no siempre son tan estables sobre todo las de DJI como nos gustaría entonces pues bueno aunque ahora mismo está la versión 2.4.2.21 yo tengo instalada la 4.2.14 de mayo de 2018 porque la última versión en español es bastante inestable y pierde la conexión fácilmente en cualquier caso instalaros ahí veis que me pone actualizar pero yo no la quiero actualizar intencionadamente y luego ya vamos a la aplicación y nos logueamos yo ya estoy logueado con mi cuenta y ya pues ya me aparece una serie de datos de J.I.Store mi cuenta de afiliados si la tienes creada Fly Record los vuelos que hayas hecho una serie de datos lo siguiente va a ser vincular el drone con el radiocontrol en el caso del Mavic Pro hay que levantar la pestañita que veis y ahí hay un botón que le tenemos que pinchar con algo puntiagudo y entonces va a empezar a parpadear una luz roja entonces vamos a la aplicación de J.I. ya entramos en el a vincularnos y entonces vamos al menú vamos al botón de radiocontrol vamos abajo del todo y ves que pone Remote Control Linking o vincular control remoto le daríamos y lo pondríamos como primary radiocontrol y entonces esa luz empieza a parpadear hasta que pues bueno se pone en verde y ese radiocontrol ya lo tendríamos vinculado ahora vamos a vincular el Mavic Air si dentro del Remote Control del Mavic Air hay una luz roja permanente y la parte trasera del drone está parpadeando en amarillo es que hay que vincularlo y en este caso hay dos formas de hacerlo bueno la primera forma es a través de la aplicación de J.I. ICO App 4 parecido a la que acabamos de hacer con el Mavic Pro entramos en la aplicación elegimos el modelo de drone entramos a la vista de cámara y ahí en el menú superior derecho pinchamos y vamos al menú de Remote Control y abajo del todo igualmente linkear Remote Control el radiocontrol empezará a parpadear presionamos el botón de la parte trasera del Mavic Air empezará a hacer un beep y a encender unas luces frontales y el drone ya estará vinculado al al Remote Control bueno la otra forma de vincular el Mavic Air es sin un dispositivo móvil y para eso vamos a utilizar el control remoto primero vamos a la parte trasera del Mavic Air y pulsamos unos 3 segundos el botón y se va a poner a parpadear en amarillo eso ya está buscando la vinculación vamos al control remoto y hay que pulsar tres botones a la vez uno es el botón configurable de la parte de arriba otro es el botón de pausa en el vuelo y otro es el botón de función ahí lo veis en la imagen se mantienen pulsados y entonces empezará a hacer un beep el drone hasta que acabe de hacer ese beep y la luz amarilla que antes era amarilla parpadeante se convertirá en verde y eso significa que ya está bien vinculado si utilizáis otros drones Unique Parrot u otros modelos pues normalmente todos llevan una aplicación de la propia marca y la vinculación es bastante parecida bueno luego habría que actualizar el firmware para actualizar el firmware fijaros aquí arriba está en la esquina superior derecha están estas tres rayadas si mantengo el botón pulsado durante unos segundos me aparece el firmware actual que yo tengo 1.04.0400 tanto en el radio control como en el drone vale tienen que estar actualizados los dos del radio control o del drone si quisiese desactualizar o bajar una versión anterior porque está dando problemas el último firmware veis aquí que lo podría hacer o sea esta es la forma de downgrade o bajar la versión del firmware tened en cuenta que los últimos firmware que sale no siempre son los mejores a veces dan problemas y por eso esa opción de retroceder o de bajar también os comento que en ocasiones al actualizar el firmware a través de la propia app que te pide una actualización son firmware pesados y muchas veces a mi me da error y al 80% da un error y no se puede actualizar entonces en ese caso podéis utilizar el DJI Assistant 2 que es una aplicación de escritorio os bajáis desde la propia página de DJI gratuita y lo actualizáis tanto el radiocontrol como el drone desde el escritorio que es pues bueno funciona mejor y os da otra serie de opciones para configurar o para ver datos del drone de vuelo en el escritorio y finalmente nos quedaría la aplicación el simulador que es lo que vamos a ver ahora abrimos la pestaña otra vez de la esquina superior derecha yo lo tengo en inglés pero bueno vosotros probablemente lo tengáis en español si tenéis la última aplicación y veis que pone academia academia pincho y ya me pone simulador enter vale voy a entrar al simulador simulador enter y ya ha entrado al simulador el simulador de DJI es muy básico en cuanto a gráficas vamos no tiene nada es realmente bastante feo pero es una buena forma de tomar contacto con el drone con los espacios con los joysticks del radiocontrol sobre todo y pues eso de aprender a volarlo desde la primera tarde que lo hemos recibido sin peligro sin correr riesgo y practicando un poco para cuando vayamos a un vuelo real tener en cuenta que para poder probar el simulador tiene que estar conectado todo como si fuese real o sea tenéis que tener el móvil o la tablet conectada al radiocontrol y el radiocontrol vinculado al drone o sea el drone tiene que estar encendido no se puede probar el simulador si el drone está apagado vale yo tengo el drone encendido y aunque no voy a volar para nada al drone ya estoy aquí voy a inicializar otra vez el simulador desde el punto de vista FPV arranco otra vez las hélices vale ya estoy las tengo encendidas despego voy a cambiar las perspectivas para que vean las perspectivas que tenemos vista una vista desde abajo una vista desde arriba y una vista desde dentro del drone o un FPV una vista pues bueno con gafas o o la propia pantalla y bueno ya básicamente es ir jugando pues eso con las palancas izquierda giro a la derecha ascensión desbajar y ahora las palancas de la derecha desplazamiento hacia la derecha desplazamiento hacia la izquierda desplazamiento hacia el frente o desplazamiento hacia atrás bueno como veis es una buena toma de contacto para saber cómo son los movimientos ahora yo por ejemplo estoy haciendo ya un poco más el loco moviéndome rápido subiendo bajando girando para que veáis cómo son los movimientos del drone dentro de este espacio que nos permite que es este cuadradito y como digo sin apenas elementos que nos permitan tomar referencias pero bueno este es el simulador y como digo os aconsejo pues probarlo por lo menos un rato también podemos cambiar la velocidad del viento la dirección del viento para ver un poco cómo esto nos va a afectar al vuelo ahora yo le he puesto vuelo viento del este con una velocidad de 4 metros por segundo despego el drone lo levanto y ahora sin tocar las palancas pues supuestamente me debería de arrastrar un poquito pues ese es el simulador como digo muy básico pero muy interesante para que no os traíais vuestro drone en el primer vuelo sobre todo si nunca habéis volado ningún drone o ningún drone DJI para que conozcáis las formas de encender apagar motores bueno pues eso ha sido un poco los cinco puntos como digo en el siguiente capítulo hablaremos de calibración de IMU de compás y del gimbal y a partir de eso ya podéis salir a volar bueno nos vemos la semana que viene y gracias por estar ahí saludo espero que os haya gustado este curso como digo muy introductorio muy de iniciación muy básico pero para los que están empezando seguro que ha sido un aporte una pequeña ayuda el curso va a ir ascendiendo va a ir subiendo y evolucionando mucho más así que no os lo perdáis estar ahí escribiros darle a la campanita para que os lleguen los avisos de los nuevos cursos o ir a dronguru.es porque estos vídeos los publicamos antes en la página web y luego en el canal de YouTube y ahí también os podéis suscribir y os enviaremos un email cada vez que se publique un nuevo curso los enteraréis los primeros nos vemos la próxima semana yo de momento voy a aprovechar la luz espectacular de estas horas para ir a volar a las montes Tatras hasta ahora chicos ¡Chines! ¡Chines! Gracias por ver el video.